A esta altura de la vida, saber quién es el señor Abelchan y quién soy yo aquí, yo creo que está todo dicho, está todo dicho. Yo he estado presidente 19 años, hasta que un individuo con la lista menos votada, que eso sí que se da de bruce y de guantá y contra la pared de la democracia y de la libertad, etc., y la ética, etc., y la dignidad, un individuo se hizo cargo de aquella manera del gobierno. Bueno, 19 años. Incólume. Incólume. Trabajando, metiéndome en todos los charcos, trabajando por la ciudad a tope. Incólume. Señor Abelchan, en la oposición, en la cárcel. En la cárcel. Condenado a dos años de cárcel e inhabilitado. Ya está. Yo tendría que decir eso de que ustedes mismos juzguen y me voy. Pero voy a decir algo más. Con esto ya sería suficiente para que supiéramos quién es quién aquí, en la política, en esta ciudad. Yo sí lo voy a llevar al juzgado otra vez. Lo voy a denunciar otra vez. Me daría igual, pero lo voy a denunciar para que se entretenga y por lo menos que vaya allí, quede la cara. Ha dicho que, por lo visto, yo estoy comprando a gente para que haga pintadas, cosas por el estilo. No sé si le he dado mil euros o cien euros. No lo sé. Por mil euros, vamos, nosotros mismos los pintamos. No hace falta, no lo daríamos. Algo de eso está diciendo. Está diciendo una barbaridad como la Copompina, como ustedes comprenderán. En el Congreso del Partido de Coalición por Melilla, cuando terminé, dije yo, el partido CPM está en franca descomposición. Está en descomposición. Hicieron un congreso a la trágala. Tuvieron que llevar a la gente a la fuerza, no cubrieron la expectativa, no llenaron aquel local. Y eso, fíjense que ahí no hay fichas ni nada. Ahí van entrando, van entrando. Y ni lo llenaron. No pudieron hacer un congreso como hubiesen querido. Había mucho hueco, no había gente. La cosa había cambiado. Ya lo dije. Está en descomposición. Ha habido agresiones a los consejeros, varias, bastantes agresiones. De personas que han ido allí. Personas suyas de CPM. Gente engañada de CPM. Ha habido agresiones. Ha habido denuncias formales. No lo digo yo. Ha habido denuncias en el juzgado y en la comisaría. Ha habido agresiones. Incluso yo creo que Mustafa Berchan, allí dentro de su sede, a lo mejor no lo sé. Voy a decir, presuntamente, también le dieron alguna vez. Creo que presuntamente también le dieron alguna vez. Pero bueno, ha habido muchas agresiones. Ha habido mucha rebelión en unas bases que siempre habían sido como mucho más acomodaticias. Pues porque lo estaban engañando a costa de que el gobierno no era de ellos, era el gobierno del Partido Popular, era imbroda, tenía la culpa. Pero ya no. Llevan cuatro años que han gobernado. Ya han visto cómo han gobernado. Han gobernado para unos pocos que se han hecho ricos. Unos pocos. Y otros muchos que no le ha dado nada. Y ahí tienen la explicación. Y ya está la explicación. Y que ahí mismo, como asunto interno de su partido, de sus mentiras, de sus engaños, que busquen quienes pintan, quienes quieren agredirle, quienes pintan las paredes, no solamente los coches, que los busquen. ¿Quién les dicen que no vaya por los barrios porque no los van a recibir? Que los busquen. Ahí mismo. En esa base que yo les planteo. Unos pocos han ganado mucho dinero y el resto no ha visto nada. Engaño. Lo ha engañado. Y a los jóvenes más. Y yo sé que a Mustafa Bechá le fastidia mucho de que yo a lo mejor haya ido a la cañada. Y me dice que he ido clandestino. Yo no sé si clandestino es con un vestido que tapa la cara. No sé. Yo he ido a la parte de la cañada. Las veces voy a ir que a mí me dé la gana. Y que yo quiera. Faltaría más. Estamos hablando en Melilla, España. Y tengo las manos blancas para ir donde quiera. Y claro que de la cañada. Hablar con jóvenes. A petición de ellos. Y voy a seguir yendo a más barrios. Y hablo con mucha gente. Y de aquí vamos a hablar con mucha gente. Y lo tiene muy mal el Mustafa Bechá. Lo tiene muy mal. CPM esta vez lo tiene muy mal. Esta vez los jóvenes no se van a vender por 50, ni por 70, ni por 100 euros. Los jóvenes no se van a vender. Porque hay algunos que engañaron. No todos. Pero algunos sí lo engañaron. Porque han venido y nos lo han contado. Nos lo han contado. Y ya se ha acabado. Porque ha jugado con la dignidad. Porque cuando mandó cartas, 3.000 cartas desempleados diciendo que vas a tener un plan de empleo tú, pero me tienes que votar. Cuando hizo eso estaba jugando con la dignidad de las personas. Con la necesidad de las personas. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. 3.000 cartas falsas diciendo que es un plan de empleo, compañero. CPM te lo propicia. Que está condenado a cárcel por eso y por otras cosas también. Eso estaba explotando a la gente humilde, a la gente débil. Eso es lo que hacen. Es un farsante con todas las letras y en mayúsculas. Pero se le ha acabado. El rollo es que se le ha acabado. Resulta que ya no puede ir a las barriadas o a algún sitio de la ciudad. Volviendo a engañar. Ya no. Muchos se le han caído. Muchos se le han caído. Y le han dado la espalda. Y por eso le hacen pintada y le hacen 20.000 cosas de estas. ¿Qué quieren? Así que él en su fila. En la gente que ha engañado. Que busque quien hace pintada. Quien hace todas estas cosas. Quien lo ha intentado agredir. O quien ha agredido. Que lo busquen. El Partido Popular no lo tenemos. No lo hemos hecho nunca. No lo hace falta. No lo hace falta. ¿Para qué? Porque el Partido Popular tiene una gestión demostrada. Demostrada pero para discutir cuando gira largamente con el que se ponga adelante. No en un pleno de la Asamblea con tres minutos para que nuestro portavoz tenga y luego lo otro tres veces más cada uno para contestar. No. Cuando gira largamente hablamos de la gestión del Partido Popular en estos 19 años. Y nada más. Lo voy a llevar al juzgado. Sí. Para ver la cara. Para ver la cara. Lo voy a llevar. Por supuesto por injuria y por calumnia. Por supuesto. Que vaya. Pero a ver si tiene suerte. Y se libra. Porque como no se libre es un delito penal. Y él está por la caridad de unos jueces en la calle en vez de estar en la cárcel. Cuidado. No se le acumule algo más. Que entonces no iba a estar en la calle. No iba a estar en la calle. Así que que mida las palabras. Que mida las palabras. Que se busque en su interior. En su interior la maldad. En su interior la maldad de lo que ha estado haciendo durante todos estos años y está haciendo ahora. Que ahí va a descubrir él la respuesta. El Partido Popular está para proponer. Para gestionar. Para hacer una Melilla mejor. Muchas ganas de que lleguen las elecciones. Con muchísimas ganas de que lleguen las elecciones. Estamos deseando que lleguen. Además de que también ya se convoque el periodo electoral. Porque vamos para adelante. Pero vamos muy convencidos de que tenemos muchísimas cosas que aportar. Y sobre todo una cosa que repito mucho. Que esto tiene arreglo. Que Melilla tiene arreglo. Que no se vaya nadie más. Ya se han ido casi dos mil personas. Que no se vaya nadie más. Por favor. Quedan pocos meses. Y esto se puede recuperar. Verán como lo recuperamos. La denuncia va a ser del partido. Va a ser... Yo, 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 yo. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Se convencionó a cuatro personas? A mí, a mí, a mí. Me ha dicho a mí que usted, Inbrodo, ha comprado, ha hecho tal y cual. Y me han dicho los abogados del partido que yo. Gracias. Gracias.